Con un velorio instalado en la Torre Tagles, sede de la Cancillería, las máximas autoridades de Perú y representantes de la diplomacia despidieron al exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, fallecido el miércoles en Lima a los 100 años. El presidente peruano, Martín Vizcarra, acudió a rendir un homenaje póstumo al embajador Pérez de Cuellar y se unió al cortejo fúnebre al lado de los hijos del excanciller y exprimer ministro. El velatorio estará abierto al público en la Cancillería peruana hasta la noche de este viernes y mañana se ofrecerá una misa de cuerpo presente en la Iglesia de San Pedro, ubicada a escasos metros, antes de que el cortejo parta hacia el antiguo cementerio presbítero maestro, donde será sepultado con honores de jefe de Estado. Pérez de Cuellar, quien fue el primer iberoamericano en ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, cumplió 100 años el pasado 19 de enero, alejado del escenario público desde hace varios años por su delicado estado de salud. El también candidato a la presidencia de Perú en 1995, ocupó distintas delegaciones diplomáticas alrededor del mundo representando a Perú antes de ser elegido Secretario General de las Naciones Unidas en 1982, cargo que mantuvo hasta 1991.